Bueno, aquí estamos en el Centro de Convenciones con la joven de la Cecilia Alvarado Martínez en la Sexta Feria Internacional del Económago Verde de Cartilla. Nuestra empresa, la salud de las zapatos, se encuentra en Galeras Zampas, somos emprendedoras en temas económicos y tenemos la parte de artesanía, porque aparte del reciclaje, trabajamos el coco y hacemos los culturas personales, todos los trabajadores, trabajadores, el sufro, la herena, tenemos los llaveros en foco y tenemos el tema de nuestra sostenibilidad, que es la sal, encima y respirado, sirve para la parte de la visita. Y bueno, que bueno, esto es coco ruta, que valorizo, cuesta 5 mil pesos. Y tenemos los huevos, cuesta 35 mil pesos, cuesta 35 mil pesos, cuesta 35 mil pesos. Muy bien, que llevo este vuelo desde Cartagena para los dos, feliz año y Galeras Zampas nos espera en la Sexta Feria Internacional de Cartilla.